Hola, esta vez les voy a mostrar este hermoso trabajo. Es un cuchillo hecho totalmente a mano, de cuchillos araucanos, fabricado por el artesano José Martín Barbagallo. Te mando un saludo, José. Les voy a mostrar este cuchillo. Su funda está hecha totalmente de cuero, totalmente elaborada a mano. Se puede portar de manera vertical, ¿cierto? Voy a proceder a mostrarles el cuchillo. Miren esta preciosura. Este cuchillo es uno de los pocos ejemplares que está fabricado de lima. Su hoja es una lima, que está con un tratamiento que se le quitó su dureza, se volvió a templar y se hizo su revenido. Su guardamano está fabricado en acero inoxidable. Y su mango, si se pueden fijar, es el auténtico mango de los primeros cuchillos Bowie. Con su forma como un ataúd, si se pueden fijar. Las primeras teorías. El mango está hecho de hueso de potro, con unos anillos de cuero y bronce, en estas partes de acá. Su hoja se enteriza, termina acá atrás. No sé si se pueden ver. Es un cuchillo enterizo. Este cuchillo está ideal para faenas de caza, para faenar un cordero, cierto, algún ciervo. Y por supuesto para disfrutarlo en un asado. Es un cuchillo que tiene muy buen grip, tiene muy buen peso. Y lo que más me gusta de este cuchillo es su excelente retención y filo. Vamos a proceder a probarlo en papel, como siempre. La prueba de corte. Que puedan apreciar. Es súper, súper filoso. Me imagino faenando un animal con él. Tiene muy buen grip, como les dije. Y bueno, acá está esta hermosa pieza. Fabricado, ya como dije, por mi amigo José Martín Barbagallo. Y bueno, se los quise mostrar. Es una excelente pieza de colección. Y por supuesto para darle uso. Me despido de ustedes. Con este hermoso trabajo. De nuestros hermanos argentinos. Un saludo José. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chao.